Música Toma la ciudad, vamos, vamos, vamos En este momento Vamos, vamos, ataquen Adiós torretas, adiós torretas Vamos, vamos, vamos Por fin recopilar mi nombre Vamos Vamos, la tenemos Vamos ¡Suscríbete! Quiero militares, no religiones. Estás haciendo algo que malita, ¿no? ¿Aquí no te puedo poner nada? Vamos, recuperamos, estamos... ¡Madre mía! Estoy... ¡Vamos! Orgullosísimo de esto. Los militares se recuperen. ¡Suscríbete! 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 Quitamos poco. Los podemos atacar la toxicidad. Esta. Y nos aliamos a la verde Que muy pronto me están ganando ya de De quitarla de camino Y otro más Y bueno ya, todo el mundo Preparados todo el mundo, vamos Atacar Hombre igual tiramos horas ya Vamos a tardar mucho, pero bueno Vamos a atacarla Tan 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 Ay mía, es que Digo un ejército montado Para cagarse Mañata está aquí de vigilante Y después de un montón de De camiones ahí armados Ataque En 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 ¿Qué pasa? ¡Mátelo! Religiosa ¡Mátelo! 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 No me parece que el Everdean salía muy bien con nosotros Ah, porque soy una nación militar Si no quiero ser religioso, bueno, es cosa mía Ya no, ya nos quitamos las ruedas del camino ya Con los que se llamaban estos Por fin, solo queda esto Vamos, vamos, vamos No, 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 no Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 el agujero 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle esto ¡Gracias! 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 Entonces si tomo el mitico, tiene que ser militar, ¿ok? Bueno, si está bien, pero no lo creo Vamos Y ahora me lo están poniendo en el agua Seguimos donde lo dejamos Ok, ya tengo, yo tuve el dinero ¿Qué necesitamos ahora? Un avión Voy a hacer plan como un casa ¿Qué? 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 Vamos Vamos ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Vale! Le ponemos esto aquí abajo Se lo puedo poner aquí para ti ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, coño, vamos a poner esto. ¡Suscríbete! 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 Delante Derecho ¡Suscríbete! No se como se dice que da Jek bien ¡Uhh! ¡Ya! Uymosle roll vuela hasta este sitio que no puede contestar otra vez otra vez otra vez otra vez ahora tenemos el problema con el verde imagínense vamos a llevar otra vez vamos a llevar tenemos que preparar una para el verde imagínense vamos a llevar bastantes flotones para allá vamos a llevar vamos a llevar vamos a llevar lejos aquel yu porque nos dicen rios sino que nos dicen no 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 nosotros sabes No, coño Vamos a hacer un corte, ok? No, coño